Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy os traemos un vídeo muy especial, un vídeo diferente de lo habitual Se trata de mis leyendas del deportivo en Ultimate Team, en FIFA Es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, llevaba tiempo, tiempo, tiempo pensando en hacerlo Y al final me he animado, me he tirado a piscina Ahora que el FIFA 17 tiene un hype increíble que está todo el mundo pensando en FIFA 17 A ver cuando llega, con tantas novedades, con tantas cosas, parece que buenas que va a traer el nuevo juego Pues bien, yo me he tirado a piscina creando mis propias leyendas Las leyendas que yo metería en el FIFA 17, en Ultimate Team Aunque yo juego con PS4 y no tengo acceso a ellas, que es una tontería la verdad Me he animado, me he animado a crearlas Sobre todo teniendo en cuenta vídeos que he visto de otros youtubers Los que me he basado, lógicamente, porque todo esto forma parte de ver Y no solo copiar, sino basarse y coger ideas Que es lo primordial en esta plataforma, pienso yo Sobre todo me he basado en un vídeo del amigo Gandía10 Que os lo dejo en la descripción Un vídeo que ha hecho él sobre esta temática Pero en sus propias leyendas de su club, que es el Valencia Como bien sabéis, muchos de sus suscriptores Si no estáis suscritos, ya sabéis Suscribiros al canal de Gandía10, que está muy bien Bueno, pues yo he dicho ¿Por qué no lo hago yo sobre mi club? Sobre el club de mis amores Sobre el Deportivo de la Coruña Con esa época dorada que tuvo el Deportivo Hace poquito, relativamente poco tiempo Estamos hablando de hace una década Más o menos, aproximadamente Pues bien, aquí os las traigo Son cinco Solo os traigo cinco de los que yo opino que deberían de estar O a mi manera, serían los más destacados en el deportivismo Leyendas del Deportivismo, del Deportivo de la Coruña Y después de esto, después de esto Simplemente comentaros que son opiniones personales Todo lo que veis de medias, estadísticas, valoraciones y demás Es una opinión personal mía Sobre lo que yo viví Sobre los partidos que yo vi Del Deportivo de estos jugadores Porque yo, ya sabéis que tengo una edad ya Ya estoy en los 30 años Y por suerte, por suerte Puedo decir que he vivido a tope Esa época mágica, legendaria Del Super Deport Del Deport Campeón de Liga, de la Champions, etcétera, etcétera Del centenariazo y todas estas Alegrías que nos dio el Deportivo de la Coruña Así que sin más, después de todo este Rollazo que os estoy echando aquí Vamos al meollo de la cuestión Vamos a ver cada carta, una por una Y para que veáis cuál es mi opinión personal Acerca de estos jugadores Y para que vosotros también aportéis Vuestro punto de vista Y qué jugadores también incluiríais vosotros En las leyendas de FIFA 17 Así que sin más ¡Vamos a ello! Bueno, quiero comenzar con un portero mítico No solo en el Deportivo de la Coruña Sino en más clubes Como por ejemplo Atlético de Madrid Donde dejó gran huella En ese aleti del doblete Hablamos de José Francisco Molina Porterazo internacional Un precursor De lo que es el actual Portero moderno Fue una revolución La forma de En España En España La forma de jugar De Molina En ese Atlético de Madrid Y luego posteriormente En el Deportivo ¿Por qué? Por su habitual Manera de estar Muy adelantado Siempre como El último defensor Ese hombre libre Que llegaba al cruce Y que llevaba al corte Salía del área Todas esas locuras Que vemos hacer a Noy Ahora mismo al alemán Pues Molina Fue de los primeros En hacerlo En su tiempo En la década de los 90 Fue Una Una Manera muy diferente De ver El mundo de la portería Y que Como os digo Gracias a él En España Tuvimos el placer De disfrutarlo Lo que es La carta en sí Yo le he dado Un 83 de media Porque me parece Un portero Muy completo Y sobre todo Muy sobrio Y muy irregular Nunca le verás Hacer un alarde Así muy Muy espectacular Debajo de palos Siempre muy seguro En vez de Hacer la palomita Espectacular Y quedar muy bien Delante del público Él sí podía llegar seguro Meter las manos Y blocar la pelota Sin más Lo hacía Por eso Un 82 estirada A pesar de Su estatura Normal No era muy alto Tiene una gran capacidad Para impulsar 80 en paradas Eran especialistas En sacar una mano Salvadora Tenía muy buena capacidad Debajo de palos Saque un 79 Porque no tiene que jugar Con el pie Porque si no jugó Con el pie Le pondría un club Incluso más valoración Porque como ya os digo Pases Saques de volea Controles orientados Cambios de orientación Era una pasada Ver a Molina Ya os digo En una época Donde Prácticamente el fútbol Era mucho más directo Y menos combinativo Que ahora Reflejos 84 Como os digo También Debajo de palos Era felino Era un anténtico gato A pesar de Tú lo veías Y hasta parecía Incluso en sus últimos años Parecía algo fondón Parecía muy ancho De hombros Y de caderas Pues Era espectacular Era capaz de sacar una mano Al límite Al límite 55 velocidad Que bueno Dentro de un portero No es la cualidad Más importante Y 85 en posicionamiento Probablemente Lo mejor Que tenía Molina Estaba siempre 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 bien colocado Por eso No le hacía falta Sacar una mano De la escuadra O hacer algo Muy espectacular ¿Por qué? Porque siempre Estaba en el sitio Se anticipaba Increíblemente La jugada Llegaba Tenía que salir del área A ir con A ir un balón Dividido de cabeza Llegaba siempre Aunque fuera el más lento Que el delantero ¿Por qué? Porque estaba Bien colocado Una de las claves Más importantes De este porterazo De José Francisco Molina Que os recomiendo Que si podéis ver Algún vídeo de él Los que no habéis Podido disfrutar De este portero Que lo hagáis Porque merece Mucho la pena A todos Los que os guste La portería Como me gusta a mí Continuamos Con uno De los Jugadores Que seguramente Los de mi quinta Lo sabrán bien Fueron más Infravalorados En su rendimiento En el fútbol europeo Estamos hablando De Mauro Silva Un pedazo De medio centro Defensivo Increíble Increíble Lo podréis ver En la ventanita Que os dejo ahí abajo He puesto Highbury 2002 Es decir Eliminatoria de Champions League Arsenal Deportivo de la Coruña Que ganó el Deportivo Una exhibición Total Pero total Y absoluta De posicionamiento De robo de balón De ayudas en defensa De coberturas De Incluso La jugada del gol De Juan Carlos Valerón Sale de una recuperación De balón De Mauro Silva En el centro del campo O sea Era increíble Era un jugador Con un equilibrio Bestial Limpio Nunca daba una mala patada Siempre Un ejemplo Para todos los compañeros Dinámico Y Una capacidad Muy buena De pase Lo tenía todo Lo tenía todo Y es que No me llegan las palabras Para describir A Mauro Silva En su rendimiento En el Deportivo Un jugador Que llegó al Deport Bueno ahí estáis viendo Gol de balón Que os comentaba Si lo dais para atrás Podréis ver La recuperación De Mauro Silva Y un pase de tacón Para iniciar el contraataque O sea Increíble Lo que os decía Llegó al Deportivo En el año 1992 Justo cuando llegó Bebeto Y se retiró Del fútbol En el Deportivo También En el año 2005 O sea Completamente fiel A los colores Blanqueazules Un señor Un caballero Un ejemplo Futbolístico Vamos a la carta Media 82 Medio centro defensivo 68 de ritmo No era su gran calidad No era un tío Veloz Simplemente Como decía con Molina En el caso de la portería Pero en este caso En el medio centro Le llegaba Con estar bien posicionado Con leer bien el partido Con tener inteligencia 65 de tiro Solo Metió un gol En toda su carrera Un gol Al Valencia En Mestaña En el año 93 Que os recordar Con eso os digo todo Yo no le puse menos Porque ya me parecía un poco feo Pero No era su fuerte Él no se dedicaba A meter goles Ni a atacar Él se dedicaba A defender Y a darle El equilibrio Y consistencia Al equipo 79 de pase Era brasileño Tenía calidad También era capaz De dar buenas asistencias De equilibrar El equipo De buscar la mejor opción Siempre Pase corto Pase largo Tenía muy buena calidad En eso 69 de regate No era lo mejor Que tenía Pero Cuando tenía que utilizarlo Cuando estaba muy apretado Era capaz de salir Bien Un regate No muy vistoso Pero siempre pues Tenía Tenía una virtud Bastante buena Protegiendo balón Defensa 85 Su punto fuerte Un jugador Especialista defensivo En robos En anticipaciones En coberturas En meter el cuerpo En hacer faltas tácticas Justo en el momento Ideal Para Para parar El contraataque Del rival En eso Era un auténtico Crack A nivel Increíble Increíble Bestial Y 84 De físico Por último Era un pulmón Jugaba siempre A los 90 minutos Siempre a pleno rendimiento Nunca bajaba Siempre arrengaba A los compañeros Para que corrieran más Para que se esforzaran Cuando estaba el partido Difícil Siempre dando ejemplo Y siempre Con una gran capacidad atlética Incluso con sus 36 años Ya al final de su carrera En resumen Mauro Silva Un jugador Muy infravalorado Y que ahora Se pegarían De hostias Mogollón de clubes europeos De primer nivel Por tener un jugador De esas características En su plantilla Por aquel entonces En el año 1992 Acompañando A Mauro Silva Se presentaba también Otro brasileño Que era José Roberto Gama De Oliveira Bebeto Y Bebeto Se convirtió En el mejor jugador De la historia Del deportivo Campeón del mundo Con Brasil En el año 94 Un goleador Increíble Un matador Habilidoso Con calidad Con regate Con descaro Con potencia Con tiros Increíble Ver a Bebeto Era ver A un delantero Increíble Espectacular Total Ahí veis Una cantidad de goles Increíble De sus mejores épocas En el deportivo Luego después Con el paso de los años Marchó Y tuvo Volvió a España En el Sevilla Estuvo en varios equipos Pero ya nunca volvió A rendir De la misma manera Que rindió En el club coroñés Bebeto Y sigue siendo Una leyenda Completa del deportivismo Jugador más querido Más venerado Por la afición Que siempre lo recuerda Y Lógicamente también Él Recuerda con gran cariño Y a veces en sus redes sociales Aún actualmente A día de hoy Se acuerda Y habla mucho del deportivo Porque lo lleva Realmente en su corazón Que dice mucho De un De un jugador Y de un Un hombre Con un gran carisma Y con una Gran sensibilidad Por la ciudad coroñesa Bueno En cuanto a la carta Medio 86 En su tiempo En su época Bebeto Junto a Romario Eran dos delanteros De nivel Mundial De nivel Mundial Y así fue Que en el mundial De Estados Unidos En el año 94 Ese A que recordaréis Aquel gol Mítico gol Que estaban celebrando Acunando un niño Ese Ese futuro hijo De Bebeto En el año 94 Que al final Se convirtió En un jugador de fútbol Que es Mateus Que es su hijo Que está jugando Ahora mismo En el Estoril En Portugal Pero bueno Anécdotas aparte Un grandísimo Delantero Como os digo Nivel mundial 82 de ritmo Era rápido No era Excesivamente rápido No era una bala Pero cuando Encaraba en velocidad Era capaz De llevarse A los Defensas Con su sprint Y Era Era muy difícil De parar Con el balón En conducción 90 de tiro Era posiblemente Lo más destacado De Bebeto No fallaba Era Un killer Como podéis ver ahí Cuando llegaba a portería Ajustaba sus disparos En los unos para uno Con el portero Siempre acertaba Era muy difícil Que fallara a meta Tenía el gol Tenía la portería Entre ceja Y ceja Un auténtico Como os digo Un auténtico matador Pero Muy al estilo de ¿Os acordáis? Ese Solskjaer Aquel noruego Que estaba en Manchester United Pues Con esa cara de niño Con esa Condescendencia Que parecía que tenía En su juego Pero Era No perdonaba una No perdonaba una 81 de pase También Llegó a ser un gran asistente Hacía una grandísima pareja Con Claudio Barragán Y Al que también le dio Bastantes goles Ya que Claudio No tenía la calidad Que tenía de Bebeto Lógicamente Pero también También surtió De goles A sus compañeros 90 de regate Muy habilidoso Brasileño Como no De la vieja escuela No de los jugadores Actuales brasileños Que están bastante limitados Sino Un brasileño De los de antes Con muchísima calidad Regate Fantasía Todo Espectáculo 38 de defensa Porque lógicamente Defender No defendía Se limitaba A guardar las fuerzas Para el siguiente El siguiente ataque Y Por último 72 de físico No es que Fuera Un jugador Excesivamente fuerte Ni con una gran Consistencia Normalmente Siempre Las segundas partes Perdía un poco De fuelle En algunos partidos También era sustituido Porque perdía un poco De fortaleza física Era un jugador Que vivía mucho De su potencia Pero luego después Bajaba Bajaba mucho En el fondo físico Era explosividad Era talento Era Gran Gran goleador Con gran acierto Muchísimo carisma Y también Un líder silencioso Dentro del vestuario Así era Bebeto El mejor jugador Que ha pasado Por el Deportivo De la Colonia Bueno Hasta aquí La primera parte De mis leyendas Del Deportivo Al final Se me ha alargado Muchísimo el vídeo Y he tenido que cortar Lo voy a hacer Los siguientes jugadores En otro segundo vídeo Aquí hemos metido tres En la siguiente parte Irán los otros tres restantes Que también son Muy importantes Y Simplemente Comentaros Que todo esto No sería posible Sin la ayuda De mi diseñador De Lucifa97 Un crack Como visteis En las cartas Que Están hechas por él Con una grandísima calidad Que también hace Miniaturas Espectaculares Y desde aquí Solo me queda agradecerle Todo su trabajo Os dejo su canal En la descripción Para que suscribáis Para que veáis Todo lo que hace También sobre vídeos De FIFA Etcétera Y que Si os apetece Pues contar con sus servicios Pues Os ponéis en contacto Con él Así que Es aquí Mi enhorabuena Y darle todas las gracias A Lucifa97 Por ese trabajo enorme Con la mini Y con las cartas De leyenda Sin más Un like Si os ha gustado Compartidlo con nuestros amigos Suscribiros al canal Para que sigamos creciendo Y sigamos tirando Para arriba este canal Que está creciendo Cada día más Y nos vemos En la siguiente edición De mis leyendas Del deportivo Así que Nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compapadri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En paugasol y de tapono Mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaz Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja Mmm 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 Gracias.